El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en la demarcación de la Ruta Nacional 2, en el sector de Pérez Celedón, ubicado entre Palmares y las Juntas de Pacuar, ambos en el distrito de Daniel Flores. Por la importancia de este tramo de la Interamericana Sur, se trabaja con un paso regulado debidamente señalizado. Estos trabajos de demarcación horizontal se hacen con pintura de base solvente. A los que se les agregan microesferas de vidrio, que permiten mayor visibilidad y seguridad. La demarcación incluye las líneas de centro, también los lados, flechas y velocidades. Las labores que el Conavio realiza en este tramo es de casi 7 kilómetros, y se hacen en horario diurno de 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, siempre y cuando que el clima lo permita. Con una inversión cercana a los 24 millones de colones, se espera aumentar la seguridad vial de los usuarios y vecinos de estas comunidades entre Palmares y las Juntas de Pacuar. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, encargados de estas obras, agradecen a los conductores, respetar la señalización y mantener bajas velocidades al circular por el sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!